hola muy buenas a todos sean bienvenidos y bienvenidas chavales a un vídeo más del canal amigos el día de hoy lunes se ha anunciado lo que es el banner que vamos a tener esta semana es un banner repetido es una unidad bastante reciente una unidad que bueno está muy muy tóxica amigos y está muy fuerte y bueno hay una segunda oportunidad para todos aquellos que no la sacaron en su momento y han visto quizás el potencial que tiene esta unidad y así es amigos hablo de la a texta puri la exclamación de athena una pedazo de unidad para ser muy tóxico en pvp y en jamir y esta unidad prácticamente se caracteriza y especializa en congelar a casi todos los rivales si no son inmunes al control amigos ya saben que camus con esa pasiva combinado con shura sapuri pueden hacer estragos amigos es una unidad muy recomendable muy recomendada y bueno ya la han visto en jamir ya han visto también seguramente en pvp han sufrido lo que es esta unidad y bueno quienes las hayan armado seguramente la estarán gozando y principalmente todos aquellos que son del team fro no estarán ahí aún más contentos gente así que en habilidades esta unidad el básico se puede dejar a uno no hay ningún tipo de problema y las habilidades que yo si le subiría sería la tercera habilidad se la intentaría dejar a 5 de ser posible y la última habilidad también amigos de ser posible intentar dejarla a 5 esta habilidad puede quedar a 4 ya tenemos lo que es la el costo de energía vale en 2 lo ideal sería tener las 5 para ganar todos los atributos que gana esta esta unidad cuando está cargando no así que sería lo ideal dejarla 5 pero si no tienen pues no pasa nada se puede dejar a 3 y también para tener el máximo de daño entre otras cositas no y la verdad que es una unidad excelente bastante got y bastante potente amigos y en cuanto a cosmos así que es un poco especial carita no se puede llevar full velocidad se puede llevar con nieblas para ser resistente o a nivel de flores o cáliz o así el sol vale o girasol para darle un poco de velocidad si la quieren de daño pues le pueden poner incluso teves espíritu de fundición y el clásico de clásicos canto de dragón en el estelar hay un montón de opciones también súper viables lo más rápido en plan a cuanto velocidad y probabilidad de infligir estado que son dos cosas muy importantes que necesita este personaje lo mejor es águila también pueden optar por algo más ofensivo bueno defensivo como es loto otro otra cosa más defensiva también puede ser carta pero se quedaría muy muy lenta y bueno también podrían ir por lo que es hoja congelada pero igual iría muy lenta y lo ideal de esta unidad es que se mueva lo más rápido posible sangu también está muy bien si tienen un buen set para esta cosa es un muy buen cosmo pero claro alguien que tenga águila pues va a tener mejor velocidad que ustedes y se movería más rápido no pero bueno al final va a depender mucho de la alineación tú y de la del rival para ganar o perder la parte en cuanto a la velocidad lo que si late que se mueva primero va a ser un dolor de cabeza porque te va a congelar lo que quiere incluso a tu arte exide central todo lo que de velocidad amigo yo tengo anemona porque me da más 24 velocidad pueden llevar ahí jacinto que se lleva muchísimo con jacinto mandala si le queréis más resistencia el fuego de sangre también es bueno de acelerador también puede ser una opción viable iris y si quiere más velocidad así que bueno tienen bastantes opciones en el central para poner esta cosa así que la texta puri amigos vuelve y y mucha suerte si van a invocar por esta unidad amigos así que gracias por ver el vídeo no se olviden de suscribirse compartir a que va la campanita antes de despedirme quiero mandar un saludo y agradecimiento especial a los miembros del canal que me ayudan y me apoyan un montón muchas gracias cracks tengo un feliz lunes y una bonita semana y nos vemos hasta la próxima bye bye adiós